Segundo, el 3, Bati Violento. Tercero, el 11, Iber Chuqueiro. Cuarto, el 1, Angis Rowe. Quinto, el 4. Largaron la séptima prueba del programa sobre la distancia de mil metros rápidamente. La competidora número 2, Ariesela Dentera, estira ventaja sobre el 3, a medio cuerpo lo hace la número 4 junto a la empalizada. Abierta viene avanzando la competidora número 9, a cuerpo y medio, 1 y 8, pariadas. Descontaron ya los primeros 150 metros de la prueba. La número 2, marcando el camino con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4. Por fuera lo hace la número 9, muy cerca viene avanzando el 1 y el 3. Más atrás lo hace el 10, el 8, el 5. A varios cuerpos la competidora número 2 se cierra la marcha. Están ya en la demarcación de los 500 metros. Y el 2 continúa marcando el camino con cuerpo y medio de ventaja sobre el 4. A medio cuerpo lo hace el 1 por el lado exterior de la pista. Abierta la número 9, ingresaron en la recta final. 400 metros para el disco. El 2 se mantiene en la delantera. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4. Cuerpo y medio lo hace la número 8 por dentro. Por fuera el 1, muy cerca el 9. Entra muy fuerte el 5. Abierta el 10. Más atrás viene avanzando el 3 y el 12. 200 metros finales. El 4 pasó a comandar la carrera estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 2. Muy cerca el 8. Más atrás viene la número 5. Luego avanza el 1 y el 10. 80 metros para el disco. Y el 4 la delantera con la ventaja sobre el 8. Y el 5 pocos metros para el disco. 4 conserva la ventaja sobre 5 y 8. Disputando la segunda ubicación y cruzaron el disco. Marcador oficial de esa última carrera. Primera el 4, Flores Negras. Segunda el 5, Morocha Cuapa. Tercera el 8.